Todo parece indicar que Javier Hernández está cerca de volver a las chivas de cada próximo torneo. Todo indica que el exjugador del LA Galaxy ya habría dado el sí a la propuesta del contrato y con esto Hernández Balcaza regresaría a la casa desde que se fue al Manchester United en aquel lejano verano de 2010. En caso de que se confirme la llegada del Chicharito, este no podría debutar de forma inmediata ya que dado que está en la recta final de su recuperación en la rodilla y sería entre sobrero y marzo que podría volver a jugar con el equipo de sus amores. Sería un bombazo sin duda y obviamente ya para terminar una carrera exitosa de un futbolista histórico el máximo goleador de la selección nacional, lo que es un hecho es que tendrá que bajar sus pretensiones por lo que ganaba el AMLS no se lo podría pagar el rebaño sagrado.